Buenos días a todos y todas, espero se encuentren muy bien. El día de hoy tendremos un taller sobre derechos humanos. Mi nombre es Cintia Guerra y soy la presidenta de Jóvenes por los Derechos Humanos Guatemala. Este es un taller hecho en conjunto, presentado en conjunto por Jóvenes por los Derechos Humanos, a quien represento, y la Universidad de San Carlos de Guatemala en su programa de distancia y de cursos libres. Este taller es acerca de metodología para la educación en derechos humanos, con el fin de inspirar a las personas que el día de hoy se unan, o más tarde cuando lo miren posteriormente, que va a estar publicado, para que se conviertan en promotores de derechos humanos. Justamente nuestra organización Jóvenes por los Derechos Humanos, que somos una organización internacional fundada en el 2001, con presencia en más de 50 países, tenemos como propósito enseñar a todos, y muy especialmente a la juventud, sobre derechos humanos. Específicamente trabajamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el instrumento fundante de lo que concebimos hoy como derechos humanos. E inspirarlos a convertirse en promotores de paz y tolerancia, ¿dónde? En todo tipo de espacios, formales, no formales, institucionales, comunitarios y particulares. ¿Cuáles son los objetivos de este taller? Entonces, reflexionar sobre los derechos humanos. ¿Por qué queremos reflexionar sobre los derechos humanos? Es decir, no solo es trasladar la metodología, sino en el proceso, porque la metodología para la educación de los derechos humanos es reflectiva totalmente. Entonces, en la medida que profundizamos, pues sentimos ese deseo de poderlo compartir. Entonces, ¿qué nos hace también querer llevar este mensaje, esta formación a otros lugares? Pues hay dos conceptos que están muy arraigados. Uno de ellos es que los derechos humanos solo defienden delincuentes. Entonces, el otro es, por ejemplo, desde que inventaron los derechos humanos, ya no puedo yo educar a mis hijos, por ejemplo. Entonces, ¿qué miramos ahí? Uno lo vamos a resolver un poco también trabajando el tema de la historia de los derechos humanos que vamos a trabajar el día de hoy. Para que veamos que no son un invento de la modernidad de los derechos humanos, sino son una aspiración, más bien, de la humanidad, que ha venido en una trayectoria prácticamente igual de remota que los inicios de la historia de la humanidad. Viendo esta evolución, también vamos a irnos dando cuenta que los derechos humanos, pues no son las instituciones de los derechos humanos, sino los derechos humanos son las garantías que nosotros y nosotras tenemos. De tal forma que si hay instituciones que en efecto sí deben de velar por diferentes grupos que están en una condición de vulnerabilidad, como son, por ejemplo, los privados de libertad, no vamos a confundir las instituciones con los derechos y garantías que tengo yo y que tiene cada una de las personas a mi alrededor. Y definitivamente otro objetivo, como ya se los he venido diciendo, es compartir recursos y metodología para la enseñanza de los derechos humanos. Entonces la invitación es que todo lo que hoy estamos viendo se haga propio para ustedes. Vamos a dejarles los enlaces y donde pueden descargar todo el material que vamos a ver hoy, que es de propiedad intelectual de jóvenes por los derechos humanos, pero con una licencia libre para ser utilizado en todos los espacios necesarios para poder llevar nuevamente educación a los derechos humanos. Muy bien, empecemos. Vamos a tener un libro que pueden descargar en el enlace que aparece en el post. Y les voy a pedir entonces que, si no lo han bajado, detengan el video y bajen ahora este libro y vamos a explorarlo un poquito. Muy bien, este es nuestro libro. Me imagino que ya lo bajaron. Entonces, miremos qué tiene. Podemos ver, bueno, pues evidentemente tiene una introducción donde nos presenta de qué es lo que contiene y habla pues de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Aquí podemos ver en cada una de las hojas, de una forma muy atractiva para presentarlo, está cada uno de los derechos humanos que poseemos. ¿Y cuántos son? Son 30. ¿Qué equivale a esos 30 artículos que contiene la Declaración Universal de Derechos Humanos? Entonces, en esta primera parte miramos que están todos los artículos, uno en cada hoja, de una manera mediada, y luego ya en la última parte del libro, pues está la Declaración Universal de Derechos Humanos en su texto original, tal como se escribió en 1948. Entonces, ahora el siguiente ejercicio que les pido es que vayamos a esa página 35 y que leamos el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Mientras leemos este preámbulo, lo que quiero pedirles es que subrayen algunas palabras fundamentales, conceptos claves que encuentren en ese preámbulo que está en la página 35 del folleto que voy a descargar. Muy bien, ¿qué encontraron? Me imagino que ustedes subrayaron palabras como justicia, desarrollo, respeto, libertad, igualdad, definitivamente. Todas estas empezamos a ver son los valores que sostiene la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y hay uno enorme que estoy segura que también lo encontraron, y es dignidad. No podemos hablar de derechos humanos sin detenernos primero a aclarar y reflexionar sobre qué significa dignidad. Porque los derechos humanos lo que hacen es sostener la dignidad de la persona. Los derechos humanos fortalecen el respeto a la dignidad de la persona. No le dan la dignidad a la persona porque la dignidad es intrínseca. Sin embargo, a veces está apachada, a veces está anulada, a veces está ignorada. Entonces, pensemos un poquito acerca de este concepto de dignidad. ¿Qué significa dignidad? ¿Qué viene a su mente cuando hablamos de dignidad? Cuando decimos, no me trataron con dignidad. O eso no es digno. O esta persona no tiene una vida digna. ¿Cuáles son los conceptos que están atados a eso? ¿Qué se necesita para tener una vida digna? Estas son las preguntas que nos hacemos y que se han hecho muchas personas, académicamente también. Y entonces, hoy manejamos en el ámbito de los derechos humanos un concepto muy interesante sobre qué es la dignidad. Y se los presento acá. Una vida digna, decimos que una persona tiene una vida digna cuando cumple con estos tres ámbitos. Entonces, en este diagrama, uno de esos ámbitos o una de esas posibilidades es vivir bien. Mis necesidades están cubiertas. Es decir, todo esto relacionado a lo material que yo necesito. Por ejemplo, una vivienda, vestuario, alimentación. Mis necesidades que como persona necesito para vivir. Esas son las que podríamos enmarcar aquí en este vivir bien. Pero no es suficiente porque yo podría haber nacido en alguna comunidad donde en efecto sí hay agua potable. Sí tengo una escuela cerca de mi casa con educación de calidad. Sí tengo acceso a un puesto de salud con medicina, con atención médica también de calidad. Sí hay una carretera que llega hasta mi casa para que podamos salir a trabajar, salir a tener acceso a alimentos. Entonces, tengo todo eso, sin embargo, digamos en un caso hipotético, porque ya ahí nos empezamos a dar cuenta que hay muchas personas que han nacido no por escogencia en lugares donde ya nacen con un menos cero en tema de derechos humanos. Entonces, pero en el caso que sí, sí, sí tengo mis necesidades cubiertas. Pero qué pasa si todo eso lo tengo, sin embargo, en mi casa me violentan, en la escuela me hacen bullying, me discriminan en el trabajo. Por ejemplo, por ejemplo, por el hecho de ser mujer, no tengo acceso al mismo salario, por el mismo nivel de trabajo y con las mismas competencias que tienen los hombres. Entonces, eso significa que ahora caemos en este círculo celeste, vivir libre de humillaciones. La dignidad también pasa por la posibilidad de vivir sin humillaciones. Entonces, vamos viendo que la dignidad es vivir bien, mis necesidades, vivir libre de humillaciones, pero también qué pasa, qué pasa si tengo todo esto, si estoy bien en mi casa, pero cuando estoy, por ejemplo, en edad de casarme, quiero casarme con alguien y me dicen, no, ya no, no te puedes casar con esa persona porque ya te ofrecimos a esta otra persona. ¿Qué pasa si hay un producto de una violación, hay un embarazo en una niña o adolescente? ¿Qué pasa si deseo profesar cierta religión y por eso, por ejemplo, me despiden del trabajo? Entonces, entramos en este otro ámbito importante que conforma la posibilidad de vivir una vida digna y es vivir de acuerdo a mi plan de vida, tomar mis propias decisiones, mi autonomía. Digamos, vivir como quiero, no en el sentido de hacer lo que me da la gana sin ningún tipo de responsabilidad, sino en el sentido de poder decidir sobre mis acciones, mis pensamientos, mi posibilidad de moverme de un lugar a otro. Muy bien, entonces, vemos que hay tres ámbitos de la dignidad y los derechos humanos, ¿qué es lo que hacen? Darnos esa protección para lograr que cumplamos con la posibilidad de tener una vida digna, es decir, que vivamos bien, sin humillaciones y de acuerdo a nuestro plan de vida. Miremoslo, digamos, de una manera más gráfica. Aquí precisamente también, si ustedes ven, está la definición justamente como la cuesta de constitucionalidad de Colombia en la que nos dice dignidad humana se identifica en tres lineamientos claros y diferenciables. La dignidad humana entendida como autonomía o posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características, es decir, vivir como quiero. La dignidad humana entendía como ciertas condiciones materiales concretas de existencia, es decir, el vivir bien. Y la dignidad humana entendía como inengibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral, es decir, vivir sin humillaciones. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Aquí tenemos los mismos tres círculos, vivir bien, lo material, vivir como quiero, de acuerdo a mi plan de vida, y vivir sin humillaciones, es decir, la integridad y respeto. Entonces, y acá a la par tenemos la lista de los diferentes derechos que ya vimos equivalen a los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y vamos a hacer el ejercicio de colocar cada uno de ellos en alguno de estos círculos y precisa con el objetivo, evidentemente, de darnos cuenta como los derechos humanos lo que hacen es proteger esta posibilidad de vivir una vida digna. Entonces, voy ahorita a colocar un video, ustedes van a ver este video y al terminar de verlo me van a decir en qué círculo pondría ese derecho. Creo en la paz. Muy bien. ¿Cuál fue el artículo que vieron? Libertad de pensamiento. Excelente. Entonces, ¿en qué círculo de estos colocarían libertad de pensamiento? ¿En lo relacionado a lo material? ¿A las libertades? ¿O a integridad y respeto? Exacto. Vivir como quiero, de acuerdo a mi plan de vida, libertades. Entonces, yo voy a colocar aquí el número 18, que es el número del artículo en el que en la Declaración Universal se habla sobre la libertad de pensamiento. Muy bien, ahora voy a colocar otro video y me van a decir ustedes igualmente en qué círculo lo pondría. Gracias. 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 Integridad y respeto. Aquí ponemos el número 5. Muy bien, entonces yo los invito a que en este momento, que se tomen un tiempo, vayan viendo los diferentes artículos y los vayan colocando en los círculos. Algunos de ustedes incluso podrían decir, lo pongo en medio, por ejemplo, ustedes dicen, ay bueno, el derecho a la vida, por ejemplo. Bueno, eso es esencial, parece como que abarcaría todo de alguna u otra forma. Bueno, si eso lo definen así, ustedes lo podrían poner, por ejemplo, aquí en el 3. Excelente, entonces espero que hayan ustedes completado todo su círculo, no hay necesariamente una respuesta completamente mala o buena. Lo importante es la reflexión que vamos teniendo sobre cómo cada uno de estos derechos humanos no son nada despreciables, son al contrario deseables para cada una de las personas. Entonces, vamos a ver ahora la historia de los derechos humanos, van a ver ustedes ahora el video, va a iniciar en un momento y también aquí está el enlace donde ustedes pueden ver este video. También pueden buscarlo en nuestro canal de YouTube y bajarlo, este es un video que ustedes lo pueden usar sin ninguna restricción para llevar ese mensaje a otras personas. Entonces, antes de poner el video, les voy a dar este, digamos, como cuestionario, que más que un cuestionario, porque evidentemente no se trata de memorizar nada los derechos humanos, sino se trata de vivirlos. Pero es una guía para que nosotros vayamos viendo a qué le podemos ir poniendo a qué le podemos ir poniendo atención en lo que pasa al video. Entonces, por ejemplo, quiero que encuentren una definición muy cortita que nos dan ahí de qué son los derechos humanos. Luego también que analicemos, veamos, ahí pongamos mucha atención y me digan luego cuándo fue la primera vez que se escribe un documento relacionado a los derechos humanos. Luego, número tres, vamos a ver el concepto de ley natural y entonces luego ya vamos a completar esto. Lo vamos a hacer en conjunto también después del video, pero ustedes vayan escuchando y analizando. Ah, sí, aquí dijeron ley natural, ¿qué significa esto? Y de ahí vamos a, como hay un recorrido histórico, por supuesto, entonces algunos momentos claves. La Carta Magna, la Independencia de Estados Unidos, que fue la primera en América, la Revolución Francesa, ¿cuándo finaliza? El número cinco, ¿cuántas personas murieron en la Segunda Guerra Mundial? El número seis, ¿qué organización se formó al terminar la Segunda Guerra Mundial y con qué fin? El número siete, ¿qué documento se formuló en 1948 al respecto de los derechos humanos? Luego, pueden nombrar a algunas personas que han sido muy destacadas en la defensa de los derechos humanos. Van a ver varias ahí en el video, pero claro, ustedes también pueden ir sumando a otras personas de las cuales leemos en la historia y actualmente, ¿verdad?, en los medios. ¿Y quiénes son hoy los defensores de derechos humanos? Espero que disfruten este video. ¡Suscríbete al canal! Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría está aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significa niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio, no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces, un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro. Y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes, aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural. Pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta mil años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas. Ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder. Hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener. Y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco él lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. Dos guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales. En la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? Eran las proclamaciones de Zero, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia. Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Leonor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos. Hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos. Lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo. Y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos. Y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16.000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿Uno cada cinco segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de mil millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud, más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Tengo un sueño hoy. La cultura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio. Que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia. No son palabras en una hoja de papel. No son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos. De respetarnos mutuamente. De ayudarnos unos a otros. Y de proteger a los necesitados. Como el honor Roswell dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar. Tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común. El vecindario donde vive. La escuela o universidad donde estudia. La empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño, busca igualdad de justicia. Igualdad de oportunidades. Igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte. Bueno, bienvenidas de vuelta. Entonces ahora, ¿qué son los derechos humanos? Lo vimos ahí en el video. Todas las personas con algunas ideas, algunas completas, algunas diferentes, unas personas con más preguntas que respuestas. Entonces, al final, ¿qué son los derechos humanos? Son las libertades, garantías que tenemos todas las personas simplemente por el hecho de ser humano. El único requisito que se requiere para tener derechos humanos es ser humano. No necesitamos tener 18 años para ya tener derechos humanos. No. No necesitamos ser de cierta nacionalidad. Los derechos humanos son para todos y todas. ¿Cuándo fue la primera vez que se escribió un documento relacionado a los derechos humanos? Nos lo identifica con Ciro el Grande en el año 539 a.C. Cada uno de estos eventos que fuimos viendo durante este video están relacionados a derechos humanos porque están buscando buscando esa aspiración de igualdad, de justicia, de fortalecimiento nuevamente, de la dignidad. Entonces, cuando vemos estas posibilidades que se van dando porque las demanda la población, porque se alcanzan algunas veces también por procesos tumultuosos, pero son momentos históricos importantes de los derechos humanos. Aquí en Guatemala, por ejemplo, si ustedes van a Kiriguá, en Izabal, hay este centro ceremonial. Ustedes saben que ahí están varias estelas muy importantes y dentro de las estelas que están en Kiriguá, pues hay unas que son altísimas, ¿verdad? Y hay unas que están un poquito más hacia atrás, no justo a la entrada, pero... Y son más bajas, ¿verdad? Entonces uno podría pensar que de pronto son menos importantes. Sin embargo, cuando uno ya entra, mira, ahí investiga un poquito, pues resulta que estas estelas son del gobernante John Park, cielo jade, que él se mandó a esculpir, no tan alto porque él quería que lo representaran con los pies en la tierra, al nivel de todas las personas, no con diferente, digamos, dignidad, sino con la misma dignidad, reconociendo que era igual en dignidad que todas las personas. Entonces, inclusive ese dentro de nuestra historia podríamos marcarlo como un momento importante de un avance en el tema de derechos humanos. La número tres, sobre la ley natural, dice, complete la siguiente oración con los siguientes términos. Y, pues entonces, la respuesta que formamos es, ¿qué es la ley natural? Son las normas que se siguen sin que nadie lo pida, se derivan de la propia naturaleza humana, se siguen naturalmente, la ley natural expresa y sostiene la dignidad humana, los derechos humanos se fundamentan en la ley natural. Entonces, un ejemplo es la ley de tránsito. ¿La ley de tránsito está basada en la ley natural? No, la ley de tránsito es un acuerdo, digamos, artificial. O sea, así como hoy nos pusimos de acuerdo que íbamos a parar en un octágono rojo, pudimos habernos puesto de acuerdo en parar en un triángulo morado. No es que nacemos con la tendencia a parar, a hacer un alto ante un octágono rojo. Sin embargo, la ley natural, o los derechos humanos, sí se fundamentan en la ley natural, en estas aspiraciones intrínsecas de las personas y de ciertas conductas que tendemos a seguir, como dice aquí, sin que nadie nos lo olvide. Entonces, por eso es tan importante, son tan importantes los derechos humanos. En la número cuatro, ¿Coloque en qué año se dieron los siguientes eventos y su relación con la evolución en derechos humanos? Bueno, identificamos ahí la Carta Magna de 1215, importantísimo, porque vemos ya esa igualdad ante la ley. Ahí empieza a verse ese concepto de la igualdad ante la ley cuando los redes y reinas, pues sabemos que se consideraban arriba de la ley, inclusive como divinidades, ¿verdad? Entonces, en ese momento, hay un cambio completamente de paradigma en el que todos tenemos que estar sujetos ante la ley. Lo cual, por supuesto, en la historia de la humanidad hay muchos casos hasta la fecha en los que los gobernantes siguen tendiendo a no respetar esto. y por eso es que tenemos nosotros que saber derechos humanos para exigir que sea así. La independencia de Estados Unidos, 1726, no es más o menos importante que la de ninguno de nuestros otros países, pero es interesante porque es la primera que se establece, la primera república que se establece en América bajo no total el concepto realmente de todas las personas concebidas en igual de dignidad. Sí, escrito así, sin embargo, sí, pues sabemos, por ejemplo, las personas afrodescendientes no estaban incluidas de todo modo pero fue en esa constitución, en esa declaración, pero fue un avance. Entonces, ese documento es importante porque justamente, pues dice, reconocemos que todas las personas han sido dotadas por su creador de ciertos derechos inalienables y ahí esa palabrita, ¿verdad? Inalienables empieza también a sumarse a seguir construyendo ese concepto que los derechos humanos son intrínsecos, que aunque no los pisoteen, no nos los quitan, ¿verdad? Entonces dice, reconocemos que las personas han sido dotadas por su creador de ciertos derechos inalienables, entre ellos está la vida, la libertad y uno tercero que me encanta que es la búsqueda de la felicidad. Entonces, al final también, si lo vemos también desde ese punto de vista, los derechos humanos en la medida que nos fortalecen, nos van facilitando y acercando hacia la posibilidad de esa búsqueda de la felicidad que mantenemos. C, la Revolución Francesa, 1789, ahí concluye, por supuesto es todo un proceso, interesante también, ahí está la declaración del hombre y el ciudadano y surge ese concepto de ciudadanía como lo entendemos hoy, no es que ya existía esa palabra, digamos, pero no con el concepto tal como lo entendemos hoy, en el que es una persona en igualdad de derechos que otras que construye en conjunto su nación. entonces, esta ciudadanía se, además, digamos, su cúspide es el voto, ¿verdad? La posibilidad de elegir a sus gobernantes. Entonces, se hace esa declaración del hombre y del ciudadano y es importantísima, sin embargo, deja afuera a la mitad de la población porque es sí solo del hombre y el ciudadano, no de la mujer y la ciudadana. Entonces, en 1791 hay un documento histórico invisibilizado en la mayoría de libros de historia, real, es real, ¿verdad? Aunque no esté necesariamente en los libros de historia porque las mujeres, pues, hemos sido invisibilizadas por mucho tiempo, pero, por supuesto, que lucharon también en la declaración y esa, perdón, en la revolución francesa y cuando se logró ese triunfo, pues, las dejan a un lado. Entonces, Olimpia de Gauch reúne a varias otras mujeres, hacen la declaración de la mujer y la ciudadana en 1791. Pero, ¿qué le sucede? En 1792 la decapitan y allí termina por muchos años la posibilidad del voto de las mujeres. En Guatemala es hasta 1945 cuando se abre, se empieza a abrir la posibilidad del voto para las mujeres. Entonces, recalco ese concepto de la evolución de los derechos humanos que no es algo que se inventó y que se definió de un día para otro, sino es todo un proceso de luchas, de alcanzar esas posibilidades que se buscan con tanto ahínco por esa, justamente, esa condición de ser intrínsecas. ¿Cuántas personas murieron en la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué es importante esto? Fueron 90 millones. Es importante porque este es un evento que luego pues trasciende a otros estados de mayor bienestar, esperamos en el sentido que después de eso es que ya vemos el tema de derechos humanos como lo concebimos ahora. 90 millones de personas murieron, entonces fue una época de la humanidad en la que al final parecía como que la vida no valía nada. La muerte era era ya una cuestión que no se pensaba, era, había muerte por fuego enemigo, por fuego amigo, como se decía, porque por bombas que caían equivocadas en un lugar donde no era, porque por matar a otros, bueno, se corría con matar a los que hicieran, digamos, de su bando, bueno, en fin, una cosa espantosa, entonces, inclusive, digamos, hagamos este ejercicio para dimensionar cuántos son 90 millones, porque a veces nos cuesta también como dimensionarlo, qué pasa si decidiéramos nosotros hacer un minuto de silencio por cada una de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, es decir, tendríamos a hacer 90 millones de minutos de silencio, cuánto tiempo necesitamos para hacer 90 millones de minutos de silencio, entonces, si nosotros hacemos esa conversión, los 90 millones lo convertimos a a a horas, a días, a años, entonces, nos damos cuenta que necesitamos 177 años, prácticamente dos vidas para poder hacer 90 millones de minutos de silencio, esa sí fue la cantidad de personas que murieron, entonces, se se pierde el valor de la persona, se dan cuenta que que si no tenemos ni siquiera la posibilidad de nombrar a las personas, las nombramos en conjunto, en masa, pierden, verdad, esa como esa posibilidad de dignificarlos, entonces, en ese momento tan espantoso de la humanidad, justamente, cuando se logra ya contener la guerra, entonces, los países se unen y dicen, no queremos dejar que esto vuelva a pasar, vamos a vigilarnos para estar seguros que nunca se vuelva a desbordar algo de esta forma, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se forma una organización que se llama la Organización de Naciones Unidas en 1945, ¿y con qué fin? Con el fin de fortalecer la dignidad, reforzar, alimentar nuevamente la fe en los derechos humanos, entonces, ¿y qué documento en 1948 se formula respecto a los derechos humanos? lo vimos en el video liderado por Eleanor Roosevelt la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es la que tenemos en el libro que tienen ustedes, entonces, muy bien, ahora, ¿pueden nombrar algunas personas que han sido destacadas en la defensa de derechos humanos? Entonces, en el video vimos a Eleanor Roosevelt, a Nelson Mandela y a Martin Luther King. Pero, por supuesto, hoy podemos también nombrar a muchas personas más. Y, muy importante, esta última pregunta, ¿quiénes son hoy los y las defensoras de derechos humanos? Pues nosotros, nosotros y nosotras, todas las personas, todos nosotros deberíamos de ser activistas de derechos humanos, como por medio de la denuncia, no ser solo observadores de las cosas que están pasando sin señalarlas, por supuesto, ser nosotros mismos respetuosos de los derechos humanos, respetuosos de los derechos humanos, entonces, nosotros somos hoy los y las defensoras de derechos humanos. Es hoy, en el que estamos en esta crisis de salud mundial, nos damos cuenta de la manera más clara que lo que le pasa a una persona nos afecta a todos, para bien y para mal. Entonces, la solidaridad, el reconocimiento de la importancia de que cada persona en el mundo viva con su dignidad plena es importantísima. Vamos a ver esta otra parte. Vamos a ver unos casos y vamos a ver unos videos también relacionados a los artículos de la Declaración General de Derechos Humanos. Ya vimos tres al inicio de la presentación. Jóvenes por los Derechos Humanos tienen iguales. En nuestra página los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y los pueden descargar o nos pueden escribir y pedírnoslos. los pueden utilizar. Hay 30 videos para cada uno de los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hoy no nos da tiempo de verlos todos en este taller. Vamos a ver unos y la motivación sería que ustedes vean todos los demás en su propio tiempo y sobre todo que lo compartan. Podemos hacer por ejemplo una campaña de 30 Derechos y que en sus redes sociales ustedes todos los días compartan uno de los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces miremos este caso. Si las personas con capacidades diferentes no pueden movilizarse porque el transporte público no cumple con ser accesible con rampas y otros estándares. Si las escuelas no cuentan con adaptaciones para personas con discapacidad. Si las aceras de las calles son irregulares y todo esto termina por restringir la posibilidad de las personas con capacidades diferentes a ir a donde desean ir. Ya no pueden se enfrentan a la imposibilidad de ir a estudiar de ir a un viaje de ir a recrearse de ir a visitar un amigo de ir ¿verdad? Entonces se viola para este grupo qué derecho humano y nuevamente hay varios porque además una de las características de los derechos humanos son integrales que están interconectados pero podemos identificar aquí específicamente el artículo 13 libertad de movimiento veamos el video ¿a dónde iría si el mundo no tuviera límites si pudiera desafiar todas las fronteras si pudiera ser jinete del viento ¿a dónde llegaría si todos los caminos estuvieran abiertos para mí ¿a dónde iría si pudiera volar si fuera libre libre para moverme en el caso del hogar seguro en el que 41 niñas bajo la tutela y cuidado del estado murieron el estado por medio de los funcionarios responsables violaron el derecho número evidentemente hay muchos derechos que se violaron más que uno pero específicamente en este caso el derecho a la vida te dio la bienvenida al nacer estuvo ahí con tus primeros pasos con tu primer error con tu primer beso está contigo cuando ganas cuando pierdes cuando te vuelves a levantar en cada momento la puedes sentir la vida ¿qué son los derechos humanos? infórmate en jóvenes por los derechos humanos punto org veamos este ahora cuando a una persona indígena no se le provee educación y acceso a la justicia en su idioma y cuando se le provee salud y otros servicios no se dan con pertenencia cultural entonces yo voy a un juzgado y no me juzgan en no tengo la posibilidad de defenderme de comprender lo que me están diciendo porque a pesar de que es una idioma nacional el que yo hablo no hay alguien que pueda apoyarme en interpretarme en traducirme entonces pues tengo todas las de perder entonces se violenta ¿qué número? ¿qué artículo? ¿número 4? el artículo 2 no discrimines así es José Esteban Aarón ven aquí ese de ahí tú ven acá ¿no? ¿qué artículo 2 ¡Gracias! Por favor, acompaña a Leticia todo el tiempo. Ella es nueva y este es su primer día. No la puedes descuidar. Es otra cosa, otra cultura. Asegúrate de estar con ella todo el tiempo. Que les vaya bien y que se diviertan. Ignora a mi mamá. Está nerviosa por todo esto. Creo que se preocupa más de la cuenta, ¿no crees? Y siempre hace lo mismo. Así que, ¿estás lista para entrar a lo horripilante Castillo de los Espantos? Y la verdad, en serio, es tan aburrido que no sé cómo se les ocurre que tengamos que venir aquí diario. ¿Y cuántas escuelas hay donde tú vives? Ni una. Cuando los espacios públicos para el esparcimiento, deporte, recreación no son lugares seguros, entonces yo ya no salgo, ya no me recreo, se atenta contra qué derecho humano. El derecho a jugar, artículo 24. Y bueno, cuando cada quien cumple a cabalidad de nuestras funciones y obligaciones, cuando promovemos el respeto a los derechos humanos, protegiendo las libertades y derechos en nuestros espacios de acción, cuando denunciamos violaciones a los derechos humanos, entonces, ¿qué derecho estamos ejerciendo? Y este es genial. Les invito a que vayan a la última página de su librito, leamos el artículo 29. En el artículo 29, en el artículo 29, claramente nos explica. Esa es otra concepción que a veces también se tiene, que derechos, solo derechos, solo derechos y no responsabilidades. Eso es falso. Los derechos van de la mano de las responsabilidades. Siempre hablamos de derechos humanos, pero toda vez los derechos humanos son para todos y todas, pues está, es necesario que respetemos también los de las otras personas. No podemos reclamar, no podemos reclamar solo los nuestros sin saber que las demás personas también tienen derechos. Entonces, son dos caras de la misma manera, los derechos y las responsabilidades. Para cada uno de los derechos yo tengo la responsabilidad de hacerlos valer y de respetarlos a las otras personas, de respetarlos primero y luego inclusive. Entonces, el otro paso es, bueno, si no está pasando nada, yo también trabajo para que sí se den. Entonces, veamos este video, es muy, muy poderoso y los invito a que tomemos justamente esta acción, que vayamos ese paso más allá en la construcción de esa Guatemala que soñamos. Es que la diseñamos en los acuerdos de paz, un mundo justo y libre, como lo dice el artículo 28. Y por medio de esto, de la responsabilidad y de trabajar en el tema específicamente nosotros, en educación y en derechos humanos, contribuimos a esto. El mundo que veo es justo y libre, donde la gente puede viajar a donde sea y como quiera. Y los niños pueden comer y usar zapatos, sin tener miedo cuando van por la calle. No es que quiera que haya arco iris y conejitos, ni calles llenas de gente bailando como títeres, sino que haya libertad para vivir, aprender y jugar. Solo ser tú mismo y pensar a tu manera. El mundo que veo quizá te parezca una locura. Pero ojalá, algún día, tú también lo puedas ver. Buenos días. Vengo a leerte tus derechos. ¿Mis qué? Todos hemos nacido libres e iguales. No discrimines. Tienes el derecho a la vida. Tienes el derecho a la vida y a vivir en libertad y a salvo. Tienes el derecho a la educación. Tienes el derecho a tus propias posiciones. Tienes el derecho a la seguridad social. Tienes el derecho a jugar. Tienes derecho a la democracia. Tienes derecho al asilo. Tienes el derecho de tomar responsabilidad. ¿Y nadie? Y nadie puede quitarte estos derechos y libertades. ¿Por qué haces esto? Tienes el derecho a saber. Bien, hemos llegado al final de este taller. Espero que haya sido de bastante utilidad para ustedes que han tenido la oportunidad de ir reflexionando y que sea un catalizador para reflexionar aún más sobre este importante tema. Y sobre todo, los invitamos, las invitamos a que se unan al equipo de voluntarios de Jóvenes por los Derechos Humanos Guatemala. Pueden contactarnos siguiéndonos en Facebook, en nuestra página que es arroba yhriguatemala, por sus siglas en inglés de la organización Youth for Human Rights International Guatemala. También nos pueden seguir en nuestra página en nuestra página en nuestra página en nuestra cuenta de Instagram. Y también les dejo aquí mi nombre y mi correo electrónico para que ustedes puedan contactarse. Podemos apoyarles en darles materiales para las capacitaciones que ustedes tengan en sus diferentes espacios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!